Hay una recién nacida en uno de los albergues de la ciudad, una mujer que pertenece a las familias damnificadas por las inundaciones, dio a luz y ahora permanece junto con su pequeña en el refugio temporal. La niña fue llamada Margarita. Conozcamos esta historia. En un pequeño cuarto improvisado, con una cama entregada por el MIES, dentro de un arco de índor, cubierto con sábanas y un toldo, se encuentra Margarita, la nueva integrante del albergue, que nació el último sábado a las 22 horas en el Hospital Delfina Torres de Concha, en un video proporcionado por sus familiares y amigos, se la observa junto a su madre. Esta vez fue la policía quien nos sacó del lugar de alojamiento por órdenes de representantes del COE provincial. La recién nacida lleva el nombre en honor al colegio, que se convirtió en su hogar. Está un poco delicada de salud porque fue cesareada y ahí la tengo acostada en la cama con la bebé. Me he puesto un arco con una sábado. Sí, le puse porque incluso llovía y el aire después le iba a entrar y se me iba a enfermar más grave de lo que está. Y salió una niña mujer, una linda hermosa y nieta que yo necesitaba. Segunda Castillo, abuela de la menor, dice que salieron de la isla Luis Vargas Torres dejando todo. Únicamente lo que cargaban en el cuerpo las acompañó. Hasta la ropa de la niña se dañó. Ya, pues yo no, o sea, ella salía en enero pero no sabía en qué semana salía. Sino que ella me decía, mami, yo de aquí no me quiero mover. Yo le dije, mía, pero mira que río está subiendo. Le decía yo, ahí cogí, había un bote de un vecino. Le digo yo, vea, le digo a mi yerno, sáquela de aquí. Bajo la cama de Margarita, una poma de agua y una funda de basura, su abuela manifiesta que la permanencia en el albergue es aceptable ante la pérdida de su casa. Incluso mientras permanecimos afuera del colegio, observamos que ingresaban camas para que los afectados duerman en mejores condiciones. La pequeña se convirtió en un símbolo de esperanza para su familia, por la fortaleza que en ellos siembra para soportar lo que atraviesan. Estamos bien porque aquí, gracias a Dios, nos dan comida, un poco de ayuda, ropita para la bebé, para nosotros. ¿Qué le hace las curaciones? No la he curado hasta la vez porque ayer le iba a curar y me dijeron que el alcohol yo dado le hace irritar. Entonces hoy día le iba a llevar al hospital. Segunda, expresó que prefería recibir a su nieta en su propio hogar, con una reunión familiar, baile y comida. Pero toda esa ilusión la perdió. Pero ahora Margarita espera la colaboración ciudadana. Su abuela detalla lo que requieren. Le agradezco que le ayuden en pañal, cura para curarle las heridas a mi hija, vitaminas, algo de eso. El que pueda ayudarle, que la ayude y me colabore con ella. ¿Es tu primera nieta? Sí, mi primera nieta. Me siento orgullosa, pero entre de orgullo estoy triste porque estoy chira, que no puedo comprarle lo que yo necesitaba, comprar la nieta apenas naciera. Y yo chira aquí en esta condición que estoy. No tengo una casa, o sea, la casita que tengo, una maderita que me regalaron unos amigos. Hice mi kiosco, vino el aguacero, se llovió, se creció y la mayoría se me fueron de las cositas que yo poco había comprado en la casa. Andrea Chere, Telecosta.